Si se levantan, pero no bailan, o no los dejan Si te preguntan, dile a todos que son Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te despido mucho y no soy tan seguro Deja que se imaginen, que nos gusten si quieren Y vamos, nosotros, ya lo van en el aire Y ven en mis torias, aprendimos a bajarnos Me importa, me importa Si te preguntas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo no conozco Tú ten cuidado Mientras que se imaginen Levanten de todo Haz tú, si quieres Vivamos juntos Nosotros Y a todo lo deje de ahí Y venden historias Ya partimos a bajar ¿Qué importa? ¿Qué importa? Deja que se imaginen Levanten de todo Deja que se imaginen Levanten de todo Deja que se imaginen Levanten de todo Que nos critiquen cualquiera En el norte Que nos gustan tú desde luego Ya lo vi, ya lo vi ¡Venden! 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 Quédate, imagínate, ¿qué puede pasar? Quédate, ¿qué es todo? En la venta de años de décimo alta, si descubrimos que no hay Quédate, imagínate, así es el mundo Quédate, ¿qué es todo? Y si le preguntan, dile que somos amigos juntos Quédate, imagínate, imagínate, entende mi historia Quédate, de todo, atende con tus intrigas, no hay causas risas Quédate, imagínate, no le prestes atención Quédate, de todo, atende con tu mente Cincuenta que somos nosotros, los ácidos y más líderes No te preocupes Quédate, de todo, se aprendimos a amarnos En cortarte, siga preguntando ¡Gracias!